La carta del apóstol Pablo a los Corintios Primera de Corintios, capítulo 9 Primera de Corintios, capítulo 9 Vamos a estar leyendo desde el verso 24 Si lo hemos encontrado, damos lectura a la palabra del Señor Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24, dice así No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren Pero uno solo lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis Y todo aquel que lucha, de todo se obtienen Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro No como a la aventura Y de esta manera peleo No como quien golpea al aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otro Yo mismo venga a ser eliminado Oramos delante del Señor Amado Dios Te damos muchas gracias Señor por tu amor Tu bondad para con nosotros Gracias Señor por iluminar Los ojos de nuestro entendimiento Gracias por haber derramado tu espíritu En nuestro corazón y tu amor dentro de nosotros Gracias Señor por abrir nuestro entendimiento Para entender tu voluntad Ayúdanos Fortalécenos Anímanos Afirman nuestras manos Dirígenos y guíanos en todas las cosas Líbranos Señor de toda trampa del diablo Del maligno Señor de todo hoyo satánico Libértanos Por el nombre de Jesús Y tu gracia maravillosa, poderosa Nos envuelva Tómanos en tus manos Y guíanos en todo Te rogamos En el nombre de Jesucristo Gracias Padre Por tan grande amor en el nombre de Jesús Amén Y amén Tomamos así Gloria al Señor Hemos leído Primera de Corintio 9.24 Lo leemos nuevamente Dice No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir Una corona corruptible Pero nosotros Una incorruptible Entonces ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo en este pasaje? Llama a dos testigos Que testifican Su forma De prepararse Para poder correr una carrera Que tienen en su corazón El deseo De alcanzar el premio Porque todos corren Por un premio Pero por más que todos corran Sin embargo Es uno solo El que se lleva el premio Uno solo Todos salen a la carrera Uno solo Pero antes de ir a la carrera Antes de Hermanos ya Entrar en el torneo ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Hay una preparación ¿Por qué nosotros decimos Hermanos que estamos siendo preparados? Que forcemos No en la iglesia De no dejar la congregación Como algunos tienen por costumbre Que el mensaje del Señor No está en un mensaje esporádico Escuchado cada tanto Sino que el mensaje del Señor Está en la suma de los mensajes De ahí surge el mensaje poderoso del Señor Para los que han creído ¿Por qué nosotros Hacemos tanto hincapié En congregarse Tanto hincapié En ir a los grupos Tanto hincapié Porque esto es una preparación Como el atleta El atleta Se tiene que preparar Entonces ¿Qué es lo que hace? Tiene que ejercitar Se tiene que hacer ejercicio Ejercicio Tiene que abtenerse De un montón de cosas Se está abteniendo Se está negando De un montón de cosas Y todavía no empezó la carrera Pero él está en preparativo Porque no puede No puede Querer prepararse El día del torneo El día del torneo Es el momento De ya salir a la carrera Es el momento De presentar lucha Es el momento De hermano Manifestar Lo que ya se ha ejercitado Por eso nosotros decimos Dios no puede mandar A alguien hermano Para que vaya a aprender No Sino que primero le enseña Después ya lo envía Aprendido Conociendo todas las cosas Sabiendo todas las cosas Entonces ya lo envía Para que haga El trabajo La tarea Que él le encomienda Porque ya lo preparó No puede mandar El Señor A un neófito A alguien Que no sabe nada Que es ignorante De las verdades de Dios A que vaya hermano A enseñar No Primero debe aprender Y después Irá a enseñar Nosotros en una oportunidad Hablamos de los maestros Los maestros De la escuela De la escuela secular Estos maestros Un día ellos Fueron alumnos Pero no llegó A ser maestro El peor alumno Hermano Y el que De los 365 días Iba a 150 Sino que Llegó a ser hermano maestro Aquel que se aplicaba Aquel que quería Aquel que perseveraba Aquel que se afirmaba Aquel Entonces Estos que hoy Han sido maestros Primero fueron alumnos Nadie Llega a ser maestro Sin ser primero alumno Entonces Para que usted Pueda llegar a ser maestro Tiene que empezar Hermano Desde abajo Como alumno Entonces empieza A aprender las letras Empieza a aprender Los números Empieza a aprender De usted Las cosas que usted No sabe Entonces Usted hermano Va adquiriendo Un conocimiento Y luego usted Va aplicando Las cosas que va aprendiendo Entonces Tiene interés Va creciendo Va avanzando Va creciendo Hasta que luego Pasa Todas las pruebas Que tiene que pasar Ya pasa Y va a un estudio Superior Y ya pasa Y va a otro estudio Y ya lo van perfeccionando Y luego Luego la facultad Hermano Le extiende El certificado Que está apto Que ya está En condiciones De enseñar A otros Entonces Recién la entregan Y usted puede Comenzar Una carrera De la que ha estudiado O puede empezar A ejercer Aquello hermano Que le han dado Ya el certificado La autorización Que usted lo faculta Para ejercer La medicina O ejercer Hermano Aquello que usted Ha aprendido Ya tiene el certificado La autorización La legalización Entonces usted está Apto Bueno ¿Usted cree que Dios Sale de esas cosas? No El Señor es lo mismo Por eso que Nosotros insistimos Tanto De estar en la iglesia De perseverar En la iglesia De perseverar En la doctrina De los apóstoles En la enseñanza De la palabra Del Señor Del perseverar ¿Para qué? Justamente hermano Para que alcancemos La estatura Que necesitamos Para llevar a cabo Una tarea Dios tiene que levantar Muchos maestros Quizá usted no sabía eso Dios tiene que levantar Muchos maestros Porque los maestros Son necesarios Pero hay que ser Buen alumno Entonces Para que salga Un buen maestro Ya con el certificado Hermano Legal Legalizado De parte de Dios No de los hombres De parte de Dios Entonces Se necesita Una persona Aplicada Una persona Que quiera llegar Una persona Hermano Que aprenda A vencer Todas las cosas Las circunstancias Todas las cosas Que se le oponen Él salte Por todas las cosas Porque él quiere alcanzar Es como Hermano Como nosotros leímos Del atleta El atleta Tiene un premio Que quiere alcanzar Lo quiere lograr Entonces primero Se prepara Y dice Que se abstiene De cosas Que otros No se abstienen A otros No le importa Pero a él Si le importa Porque quiere llegar Quiere alcanzar Quiere manifestar Entonces Él se abstiene Aún de cosas Que le son lícita Pero él sabe Que no le conviene Todo Él dice Todo me es lícito Si yo puedo hacerlo Pero no todo Me conviene Me es lícito Hacer esto No es malo Pero sabe que Hacer esto Me va a llevar a esto Y me va a llevar a lo otro Entonces a mí No me conviene Hacer esto No me conviene Prefiero ir por otro camino Y no por acá Porque aunque no es malo Este camino Pero ese camino A mí no me conviene ¿Por qué? Porque yo quiero Alcanzar el premio Yo quiero llegar Quiero correr Verdaderamente Como aquel Que corre Para ganar Quiero ser un ganador No un perdedor No quiero ser Un mediocre Uno que está en el medio Hermano Alguien que nunca llega No, no Si yo corro Yo corro Porque quiero ganar Porque quiero llegar Porque hay algo Dentro de mí Que me impulsa Que me lleva Hay algo dentro de mí Hermano Que me lleva Como cautivo Cautivó mi corazón ¿Por qué nosotros Estamos hablando De la necesidad Hermano De separarnos Del amor fileo Y entrar en el verdadero amor El amor de Dios El amor ágape Porque justamente Este amor El amor de Dios El amor que cautivó Nuestro corazón Y nuestro ser Es el que nos va a impulsar Y nos va a dar La fortaleza Para que lo soportemos Para que sobrevivamos Para que podamos Seguir adelante Para que no abandonemos Para que perseveremos Hasta el fin Este amor El amor ágape El que nos va a impulsar Y nos va a llevar Por eso necesitamos Amar con este amor Y dijimos ¿Cómo es este amor? No es un amor Te amo y te odio Sino que es un amor Que ama y luego ama más Y nunca se cansa de amar Es decir Es un amor Que no se apaga Ni se termina Un amor Que las muchas aguas No lo pueden apagar Este amor Que Dios derramó Y metió dentro De nuestro corazón Entonces Este amor ¿A dónde nos impulsa A nosotros? Nos impulsa justamente A prepararnos ¿Por qué? Porque hay una tarea Usted no sabe La cantidad de iglesia De lugares De hermanos De alma Que gimen Que lloran Necesitado De las palabras De esta vida Que Dios está metiendo Una por una Dentro de su corazón Lo está llenando Lo está envolviendo Lo está preparando Para que cuando salga Debe comer a los pobres A los débiles Fortalezca Abra la cárcel De los presos Predique el año Agradable del Señor El tiempo agradable Del Señor Lo está preparando Lo está preparando Por eso Hermano El apóstol dice Que de todo Se obtiene De todo No todo es malo Hay cosas Que no son malas Hay cosas Que hermano Que se pueden hacer Pero dice No, a mí No me conviene Pablo dice Todo me es lícito Pero no todo me conviene No me voy a meter En una encerrona Que después no sé Cómo voy a salir No me voy a dejar Engrillar con cosas Que después me va a impedir Correr la carrera Yo quiero correr Entonces A mí Yo puedo hacerlo Me es lícito Lo puedo llevar a cabo Pero no lo quiero ¿Por qué? Porque yo quiero llegar Quiero ir hasta el final Quiero verlo todo Y conocerle Hermano En la plenitud En su profundidad En su altura En su anchura En su lugar Hermano En su longura Y conocerle Y el amor de Cristo Y conocerle Que excede Que se va más allá De todo entendimiento Conocerle Entonces Por eso Él dice No todo me conviene Sí que lo puedo hacer Pero no Esto no me conviene A mí Me es lícito Puedo hacerlo No es pecado No es malo Pero Me va a atar Me va a someter Debajo de un cautiverio Y yo no quiero ser cautivo Del único que quiero ser cautivo Es de Cristo Cautivo de su voluntad Cautivo de su espíritu Cautivo de su dirección Cautivo de su amor De él Sí Y yo quiero ser preso Un preso Que no quiere salir A la libertad Que por más Que le abran la puerta Y le dicen Que salga Él No quiere salir De este su gran amor Donde ha sido introducido Y metido No No quiero salir De ahí No quiero salir De la presencia Del Señor Por eso El apóstol Pablo Él dice No sabéis Que los que corren No solo los que corren Los que pelean También El que lucha De todo se abstienen Y ellos tienen en vista Hermano Dice Una corona corruptible Están ellos pensando En una corona corruptible Que con el tiempo Se deshace Y él dice Pero yo corro Y nosotros corremos No por algo corruptible Nosotros corremos Por algo incorruptible Por algo hermano Que no se va a deshacer Por algo hermano Que es permanente Que es para siempre Por eso él dice Yo de esta manera corro Verso 26 Así que yo De esta manera corro No como a la aventura Porque entonces Él no corría por correr Él quería ganar Quería llegar Quería alcanzar Quería conocerlo todo En profundidad Altura Anchura Longura Él quería conocerlo todo Por eso dice Yo de esta manera corro Ya que me he entregado A este servicio Y al servicio del Señor Y mi llamado Es un supremo llamamiento Entonces conociendo Estas cosas Y teniendo conocimiento De la voluntad de Dios Entonces ¿Qué me voy a estar Enlazando Entrelazando Con cosas humanas Si yo necesito Conocer más Conocerle más a él Si me enlazo En cosas humanas Voy a ser detenido Frenado No voy a poder No voy a poder correr La batalla Como la carrera Como tengo que correrla Entonces ¿Qué es lo que hago? Me desligo Me deshago De aquellas cosas Que aunque no son pecados Me impiden correr Esta carrera Yo quiero llegar Por eso el apóstol decía Prosigo Ustedes fíjense Cuántas cosas Le habrán querido frenar Sin embargo Él dice De nada De nada Hago caso Ni aún Ni a mi propia vida La estimo Preciosa Para mí mismo Sino que solamente Que pueda llegar Al final Que la carrera En la cual Dios me ha propuesto Y me ha puesto Para que yo corra Yo pueda llegar Al final De mi carrera Habiendo vencido Todo Habiendo servido Al Señor Pues usted lo lee En el libro de Timoteo Y él ya Hermano Finalizando su carrera Dice He peleado La buena batalla No fue fácil No dice que Todo fue victoria Y todo fueron flores Sino dice He peleado ¿Sabe qué significa? Que tuvo que luchar Tuvo que luchar Tuvo que enfrentarse Con cosas Tuvo que tomar Decisiones Personales En cuanto A su propia vida O al servicio Del Señor Por eso Él aprendió El valor De lo que era Las cosas Del Señor Y su Señor A tal punto Que tenga Todo lo demás Por basura Por eso dice Lo tengo todo Por basura Mi Toda Mi reputación Mi buena reputación Como Como un Fariseo Celoso De la ley Mi buena reputación Según los hombres Intachable Que Nadie Podía decirme Nada Porque mi vida Era una vida Impecable Dice Lo tengo Por basura No me interesa Eso Yo quiero ser Hallado en Dios En la justicia De Dios Que es Cristo Tener Su justicia Y no la mía La mía o la tiro Yo he conocido La verdadera justicia De Dios Que lleva al cielo Cristo es mi justicia Entonces dice Y de conocerle Y de conocerle Por eso dice Yo de esta manera Corro No corro Como Quien corre Por correr No, no Yo tengo Un fin Y un propósito Quiero alcanzarlo Todo Quiero conocerlo Todo En profundidad Lo que El Señor Sintió Lo que el Señor Sufrió Lo que Él Padeció El trabajo Que hizo Conocerlo Todo Yo de esta Manera Dice No como A la aventura Yo de esta Manera Peleo No como Quien golpea Al aire Sino que Golpeo Mi cuerpo Y lo pongo En servidumbre No sea que Habiendo sido Heraldo Para otro Yo mismo Venga a ser Eliminado Entonces Ser Heraldo Para otro Es ser Ejemplo Para otro Y modelo Para otro No sea que siendo Modelo Ejemplo Para otro Dándole la dirección A otro Yo no entre Como no voy a entrar No yo quiero Llegar hasta el final No solo quiero llegar Quiero que ellos lleguen Pero yo también Quiero que ellos alcancen Pero yo también Quiero que ellos crezcan Pero yo también Quiero crecer Nosotros miramos Las cartas Del Espíritu Del apóstol Pablo Y vemos como él Ora por los hermanos Y esto pido En oración Entonces ruega Habiendo oído Vuestra fe Habiendo oído Vuestro amor Habiendo oído Esto ruego En oración Que Dios Os dé espíritu De sabiduría Y de revelación Entonces Mientras él pedía Para otro Él también Quería ir más allá Por eso Él dice Que nada Lo podía Detender De nada Hacía caso No estimaba Su vida preciosa Para sí mismo Entonces ¿Qué es lo que hacía? Dice Olvidando Ciertamente Lo que queda atrás ¿Por qué se olvidaba? Porque justamente Lo iba a retener A refrenar De mirar Hacia adelante Si él se quedaba Gloriándose En todas las cosas Que Cristo Manifestó A través de él Todas las cosas Que Cristo Enseñó A través de él Si hubiera quedado Gloriando No gloriándose No hubiera podido Avanzar Más allá Por eso Él dice Olvidando Lo que quedó atrás Sigo adelante A la perfección Porque sé Que hay más Escuchen los sabiondos Hay más Aquellos que piensan Que lo saben todos Que nadie le puede enseñar nada Que ¿Qué le van a enseñar Si él se leyó Veintiún veces la Biblia? Hay más Nuestra lectura de la Biblia Puede haber leído Cien veces Con nuestra mente humana La palabra Pero la revelación Viene por el espíritu No viene por la inteligencia humana Porque soy muy inteligente Entonces como soy muy inteligente Yo me sé de memoria Todos los textos bíblicos Tómeme una prueba Pregúnteme un versículo Y le digo ¿Dónde está? Aún la página ¿Dónde está? Le puedo decir Todo Perfecto Pero la revelación No viene por la mente Del hombre natural Sino que viene Por el espíritu Por eso es que Hermano Está escrito ¿Cómo es que nosotros entendemos? Porque somos muy inteligentes O por fe El escritor dice Por fe Entendemos Quiere decir Que lo que Dios metió Dentro de nosotros Hermano Esta vida nueva Esta vida espiritual Mientras va creciendo Entonces nosotros Perdemos Hermano La noción De nuestro propio Intelecto Para tomar Hermano El conocimiento Que proviene de Dios Que va más allá Del intelecto humano Porque hasta donde llega El mayor intelecto humano Que puede haber Ahí comienza La sabiduría De Dios Y se va Infinito Para arriba Infinito Por eso Pablo Dice así Yo de esta manera Corro No como A la aventura Por correr Y de esta manera Peleo No como Quien golpea Al aire Sino que golpeo Mi cuerpo Y lo pongo En servidumbre No sea que Habiendo sido Heraldo Para otro Yo mismo Venga A ser Eliminado Entonces Pone Muestra A los Atletas Muestra Hermanos Aquellos que están Corriendo la carrera Y luego Se pone El mismo Para manifestar Y mostrarse Cómo corría Él Porque muchos decían Y yo no sé Cómo hace Pablo Para tener esto Para alcanzar Lo otro Para hablar Lo otro De dónde Saca tanto Y de dónde Bueno Había un secreto Es su manera De correr Su manera De correr Él no corría Para que los hombres Lo vean Sino que corría Para alcanzar Todas las cosas Espirituales No le importaba La opinión De los hombres Qué tan bueno Era Y qué tan inteligente Era No le importaba Le importaba Acercarse a Dios Porque la única Forma de comunicar Los secretos De Dios Es acercándose Al Señor No hay otra manera Nosotros queremos Comunicar los secretos De Dios Tenemos que acercarnos A Dios Debemos ir a Dios En oración Debemos hermanos Vivir Estar en su presencia Debemos caminar A Dios Debemos llegar A ser amigos De Dios Y caminando Con el Señor Entonces entramos En su secreto Y dirá El Señor Encubriré yo A Abraham Lo que voy a hacer Yo sé Que mandará A sus hijos Que guardarán Mis caminos ¿Le conoció? Y él nos conoce A nosotros Conoce el Señor A los que son suyos Y luego dice Apártese de iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre Del Señor Entonces Una cosa Nosotros tenemos Por cierto Y por seguro Es nuestro llamamiento Estamos seguros De nuestro llamamiento Estamos seguros Hermanos Que el Señor Él nos ha llamado Que hermanos Hay de parte del Señor Para con nosotros Una predestinación Que a los que antes Conoció Esto es también El Señor Predestinó Y que el propósito De Dios Para nosotros Es que alcancemos La imagen De su Hijo Jesucristo Entonces A nosotros Nos puso Para que corramos Una carrera Nos introdujo En un lugar Para que nosotros Hagamos una lucha Y en la carrera Y en la lucha Seamos más Que vencedores Entonces Nos puso Para correr Pero no solamente Decir Bueno Yo creo que voy a llegar Y ahí termina Todo el asunto No, no No termina Ahí todo el asunto Si no vamos a decir Para qué voy a la iglesia Si yo soy predestinado Para llegar Así que yo voy a llegar No voy a la iglesia Y yo estoy seguro Y tranquilo No, no es así No es así En el libro de Pedro Segunda de Pedro Capítulo 1 Verso 5 El apóstol Pedro Dice lo siguiente Vosotros también Poniendo toda diligencia Por esto mismo Dice Poniendo toda diligencia Por esto mismo Y cuando usted lee Este capítulo Usted va a encontrar Que todas las cosas Que pertenecen A la vida A esta vida A nosotros Nos fue dada Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Dice De su divina presencia Entonces Hay un montón de cosas Que a causa De nuestro supremo llamamiento Y de lo que somos A nosotros Nos fue dado Ya Dios nos fue dado Ya Dios nos lo dio Entonces nosotros Descubrimos Quienes somos Descubrimos Nuestro supremo llamamiento Y descubrimos hermanos Que las cosas Que pertenecen Gloriosa y preciosa Esta vida espiritual Dios a nosotros Nos las dio Entonces Pedro dice Por esto mismo Así también poniendo Toda diligencia Por esto mismo Añadí a vuestra fe Que Dios ha metido Dentro de vosotros Virtud Añadí a vuestra fe Virtud Entonces Metió la fe Conocemos Nos dio a conocer Su supremo llamamiento Una fe Que va ligada Con la obediencia Y el apóstol Pedro Dice que tenemos Que añadir A esa fe Virtud ¿Y qué es virtud? Virtud Es una Disposición De la persona Para obrar De acuerdo Con determinados Proyectos Ideales Como el bien La verdad La justicia Y la belleza Es una disposición Entonces ¿Qué es lo que dice Pablo? Que gracias a Dios Que Dios puso Dentro de nosotros Fe Gracias a Dios Que Dios puso Dentro de nosotros Estas cosas Entonces Pedro dice Ahora Ustedes tienen que Añadir virtud Es decir Tienen que tener Una buena disposición Para alcanzar Todas las otras cosas Que Dios preparó De antemano Para nosotros Porque si no hay Una buena disposición Vamos a quedar Nosotros solamente Con que tenemos Virtud Tenemos virtud Tenemos virtud No hace mucho Estando con un hermano En En la iglesia central Estamos ahí juntos Decía un hermano Un hermano que Viene cada tanto A la iglesia Decía Estaba haciendo cuenta Y conozco al pastor Pablo Y comen la mesa Con nosotros Siempre que viene Conozco al pastor Pablo Desde que tenía La iglesia chiquitita Yo ya venía Y ya comía Hace cuánto Que lo conozco Al pastor Yo lo miré Nada más Y me mordí la lengua No quise decir nada Porque sería Como que alguien Que tiene una iglesia De 40 años Diga Vamos a hacer Vamos a festejar El aniversario De la iglesia Y hay siete almas Y tiene 40 años La iglesia Entonces vamos a hacer Aniversario Y hay 4, 5, 10 almas Hagamos aniversario 40 años De la iglesia Sería una vergüenza Con 40 años ¿Cómo haber 4, 5, 6 o 7 almas? 40 años Yo ni siquiera Aniversario haría ¿Por qué? Porque me resultaría Vergonzoso Entonces a él Le parecía glorioso Hace tanto Que conozco Dice al pastor Y que comemos juntos Hace tanto Ni siquiera Obrero Es de la iglesia Ni siquiera Obrero Ni siquiera Obrero Así como lo conoció Así sigue Hasta el día De hoy Con sus propias ideas Su propio pensamiento Hermano Y sus propios Razonamientos Pero la gloria De él Oh lo conozco Cuando era la iglesia Chiquitita Yo ahí ya lo conocía En vez de gloria Debería ser una vergüenza Tanto tiempo En la iglesia Y nunca pudo avanzar Espiritualmente Nunca pudo crecer Espiritualmente Nunca pudo Hermano Ir hacia adelante Rumbo a la perfección Tanto tiempo Vergüenza Tendría que decir Que tiene tantos años Mejor diga Que nuevo Que le van a creer Dice Que nuevo Bueno Está bien listo Que se puede esperar De un hermano nuevo Recién está entrando No puede hacer nada Tiene que ser enseñado Pero un hermano De 40 años ya Ya tendría que estar Administrando Cosas espirituales No puede administrar Cosas que nunca alcanzó No puede administrar Cosas que nunca Le fue dado Fue dado Porque nunca se preocupó Fue justamente El amor a sí mismo Que lo llevó a buscar Sus propios beneficios Y no el beneficio Del reino del Señor Por eso Dios Nos está llevando A un lugar Para que nosotros Nos demos cuenta Que no es lo mismo Querer y amar No es lo mismo El que quiere Con su propio amor Al Señor Y le dice Como Pedro Yo te quiero Ese amor Tiene un límite Y no va a pasar A esos límites Porque los límites Hermanos Son justamente La conveniencia propia Por eso Dios No quiere llevar Más allá Que amemos Con el amor Con el amor Con el amor de Dios Que ese amor Que ese amor Traspasa los límites Del hombre humano Y lo lleva al cielo Nos lleva a que nosotros Amemos con ese amor Con el amor de Dios Con el amor que todo lo da Con el amor que se puede negar A sí mismo Con el amor que puede ser Discípulo del Señor Con el amor que lo lleva A conocer la verdad Con el amor que lo hace libre Libre del hombre natural Libre de sí mismo Libre de sus propios pensamientos Libre de sus propias concupiscencias De sus propios deseos Lo hace verdaderamente libre El amor de Dios El amor de Dios Por eso Dios Nos lleva a nosotros Para que todos nosotros Seamos hombres y mujeres Libres Verdaderamente libres No puede un preso Llevar libertad A otro preso Sino un libre Le habla de la verdadera libertad Por eso Un hombre libre decía El espíritu del Señor Es sobre mí Ha me enviado el Señor A predicar libertad a los presos Un hombre libre Un hombre libre Entonces nosotros Miramos lo que dice El apóstol Pedro Vosotros también Poniendo toda diligencia Por esto mismo Añadid a vuestra fe Virtud Entonces dice que A la fe que nosotros Hemos recibido Tenemos que añadirle virtud ¿Qué es virtud? Virtud Es una disposición De la persona Para obrar Aquello De acuerdo con Determinados proyectos Ideales Como el bien La verdad La justicia Es decir Es una disposición De la persona Añadir a la fe Una buena disposición Para servir al Señor Y obedecer Todos los requerimientos Del Señor Tienen que añadirle Añadirle a la fe Virtud Añadirle virtud Y en esa virtud Que ustedes le añadan Va a ser añadido El conocimiento Entonces dice Añadí a vuestra fe Virtud No solamente Es suficiente La virtud Sino que también Tenemos hermanos Que ir más allá Cuando usted lee El libro de proverbio Porque Pablo dice Añadir a vuestra fe Virtud En el libro de proverbio Capítulo 31 Verso 10 Ahí habla De la mujer Virtuosa Y muestra A la mujer Virtuosa Como es Dice Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Verso 13 Busca lana Y lino Y con voluntad Trabaja de sus manos Es como Un ave De mercader Trae su pan De lejos Se levanta aún De noche Y da comida A su familia Y raciona A sus criadas Considera La heredad Y la compra Planta viña Del fruto De sus manos Ciñe de fuerza Sus lomos Y esfuerza Sus brazos Ve que van bien Sus negocios Su lámpara No se apaga De noche Aplica su mano Al uso Y su mano A la rueca Alarga la mano Al pobre Extiende su mano Al ministeroso No tiene temor De la nieve Por su familia Porque toda su familia Está vestida Con ropas dobles Ella se hace tapice De lino fino Y de púrpura Es su vestido Su marido Es conocido En las puertas Cuando se sienta Con los ancianos De la tierra Hace telas Y vende Y da cinta Al mercader Mujer Virtuosa ¿Quién la hallará? ¿Qué es virtud? Es una disposición De la persona Para obrar Porque si no hay disposición ¿Cómo va a alcanzar Aquello para lo cual Dios lo llamó? Si Dios lo llamó Para que usted alcance cosas Lo llamó Para que alcance La imagen De su hijo Jesucristo ¿Cómo va a alcanzar La imagen de Cristo Si no hay una buena disposición Dentro de su corazón? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo lo va a alcanzar? Si no es perseverante Nosotros necesitamos Perseverar Miramos al apóstol Pablo Y él dice Yo de esta manera corro Y luego dice Yo de esta manera Dice Peleo Quiere decir hermanos Que él quería perseverar Quería alcanzarlo Quería lograrlo No quería quedarse A mitad de camino ¿Sabe cuántos son Los que se quedan A mitad de camino? Comienzan hermanos Un trabajo Y lo abandonan Comienzan otro Y lo abandonan Comienzan otro Y lo abandonan Comienzan Nunca pueden llegar Hasta el final Por eso hermanos Pasan los años Y se le pasa Su juventud Y nunca alcanzaron nada Sigan siendo lo mismo Porque nunca estuvieron firmes En un lugar Hasta llegar Hasta el final Empiezan a estudiar Una cosa Después estudian otra Después estudian otra Y se le pasan los años Y al final No estudiaron nada Entonces ¿Qué es lo que muestra El apóstol? La necesidad De estar firme La necesidad De mirar La vocación Con que Dios A nosotros Nos ha llamado El supremo Llamamiento Con que Dios A nosotros Nos ha llamado El propósito De Dios Para con nosotros Que no nos llamó Para que vivamos Nuestra vida Nos llamó Para que vivamos Para Dios Para Él Esto a los que creen Que vivamos Para Él Para su servicio Para su obra Que nuestra vida Que nuestra vida Sea una vida Fructífera En buenas obras En favor De los hombres Hermanos Llevando a cabo La obra del Señor Es decir Una verdadera pelea Una verdadera carrera Pablo dice He acabado la carrera Porque llegó al final Hizo todo lo que tenía Que hacer Cumplió todas las cosas Hermanos Oyó a lo que el Espíritu Le decía Si el Espíritu Le impedía Que vaya a algún lado No iba Sino que donde era llamado Pasa y ayúdanos Inmediatamente iba Porque sabía hermano Que tenía una obra Que tenía que hacer Nosotros somos llamados Para llevar a cabo una obra Ahora estamos Siendo preparados Pero si no somos Fieles en lo poco En la preparación ¿Cómo vamos a querer Salir a llevar A hacer el trabajo? Por eso tenemos Que ser fieles en lo poco Nos dio día de culto Esfuércese No falte Congréguese Nos dio grupo Esfuércese Congréguese En el grupo Están llevándose a cabo Tarea Un montón de tareas Esfuércese Eche mano A la obra Ponga la mano En el arado Mire para adelante Siga adelante Hasta el final Nosotros sabemos Que no tenemos lucha Contra carne Ni contra sangre Que hay un combate Tremendo En contra de nosotros Que tenemos Luchas espirituales Contra huestes De maldad Que nos quieren Frenar Nos quieren Retener Nos quieren Hacer volver Atrás Por eso Dios metió Su amor Y su espíritu Dentro de nuestro corazón Usted imagínese Hermanos Que poderoso Lo que puso Dentro de nosotros Su espíritu Su espíritu santo Metido dentro De nosotros Que poderoso Su amor Metido dentro De nosotros Que poderoso Para que nada Nos frene Nada nos detenga Y para que lleguemos Hasta el final Pero necesitamos Separarnos De nosotros mismos De nuestra propia Naturaleza humana Para que podamos Alcanzar todas las cosas Si no nos separamos ¿Cómo lo vamos a lograr? No vamos a lograrlo No lo vamos a lograr Necesitamos Separarnos El apóstol Pedro En segunda de Pedro Capítulo 1 Verso 10 Dice así Por lo cual hermano Por lo cual Conociendo estas cosas Nuestro supremo llamamiento Conociendo estas cosas Que Dios preparó Cosas para que nosotros Andemos de antemano En ellas Conociendo estas cosas Que Dios nos está preparando Estamos en una preparación Para salir hermano Afuera A llevar a cabo La obra Para lo cual El Señor nos llamó Dice Pedro Por lo cual hermano Tanto más Tanto más Por el conocimiento Que tenemos Procurad Hacer firme Vuestra vocación Y elección Procurad Hacer firme Es decir Que no nos haga Retroceder nada Que nada nos haga Volver atrás Que ninguna situación Hermano Nos haga asustar Y nos haga huir Dios nos dio Todas las herramientas Nos dio todas las herramientas Para que llevemos a cabo Todas las cosas Si nosotros vamos En contra de nuestra Propia naturaleza humana En obediencia Al Señor A ver Que victorioso Que son Los que han creído Y llevan a cabo Su voluntad Que victorioso Entonces Pedro Dice así Por lo cual hermanos Tanto más Procurad Hacer firme Vuestra vocación Y vuestra elección El apóstol Pablo En Filipenses Capítulo 1 Verso 6 Dice lo siguiente Escuche bien Estando Persuadido De esto Que el que Comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo ¿Sabe qué significa eso? Que él No abandona La obra Que él empezó Y nosotros Vamos a abandonar Vamos a dejar El ministerio El don La gracia Lo que Dios nos dio Para que hagamos Va a parecer Como algo chiquitito Y esto es insignificante ¿Le parece insignificante? ¿Le parece insignificante Servir la cena Del Señor? Insignificante Tocar hermano La música Le parece insignificante Estar de portero Le parece insignificante Ayudar a limpiar la iglesia Insignificante Ayudar hermano Con el cortinado Le parece como que Eso no es para usted Usted quiere hacer Grandes cosas ¿Cómo lo llaman a usted? Nada más en el sirio Que lo tienen que mandar A hacer grandes cosas Porque eso de meterse ahí Siete veces Eso es más limpia Son las aguas De mi país Que de este lugar Alguien lo convenció Ojalá haya alguien A la paz suya Que lo convenza Y que lo lleve Y su pensamiento Lleve cautivo A la obediencia A Cristo Su amor fue derramado Para que lo alcancemos Todo No nos detengamos Sino Sigamos adelante Rumbo a la perfección ¿Entendemos hermano? No nos frenemos Él empezó una obra Él no la abandona La llevará Hasta el final Hasta el día De Jesucristo Nos ponemos de pie Y oramos Amado Señor Te damos gracias Señor Porque Tú no abandonas La obra que has comenzado La has preparado Para ti Comenzaste nosotros Una obra Señor Nosotros Como el barro Del alfarero En tus manos Estamos Tu palabra Señor Tus manos Nos van moldeando Ella es lámpara Para nuestros pies Lumbrera Para nuestros caminos Mi amado Señor Gracias por tu amor Derramado En nuestro corazón Por tu fortaleza Y por poner en nosotros El querer Como el hacer Pues nosotros Anhelamos Y deseamos Seguir adelante Rumbo a la perfección Gracias Padre Te damos En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Y cuanto Dice en gloria A Dios Alabemos El nombre Del Señor Si, si De Jesucristo